Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador, tu señal es por lo que anunciará el Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó, el vil tentador, librado será por Cristo quien los salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión. Y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar. Y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación. Y los santos vivirán su eterna redención. Los santos vivirán el Salvador. Amén. Los santos vivirán su eterna. El amor es el Señor. El amor es el Señor. Gracias.